No hay ni una afuera, yo dejé la gatera abierta, ni una afuera, tienen que estar todas adentro de mi casa, adentro el paloma almetilla. A ver, ahí están las bebés de papi, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Ah, estas palomas nos juegan, y ya saben ya que la espera la puerta abierta y la comida y el agua servía. Ahora le voy a echar la comida que le corresponde de verdad, para que se alimenten bien. ¿Y tú qué haces suelto, buchón? ¿Quién te soltó a ti? ¿Este buchón cómo se salió? Porque yo no lo dejé suelto, el buchón este. Ah, yo lo dejé trancado. ¿Qué pasa acá? Venga. Están todas las palomas aquí, todas fueron a la carrera y vinieron bien. Aquí no hay casualidad. Esa paloma tiene que adaptarse a vivir donde ella, donde es ella, venga. Ahí, bueno, tiene que adaptarse a vivir ahí donde tú vives, donde la casé. Es que ella va para arriba buscando al buchón de ella, y el buchón de ella lo está criando otra acá. Están todas aquí, mamá. Ya, ya, todas están ahí. Déjame echarle más comida. Ya, ya, ya comieron, porque había comida ahí bastante, pero aguante, pero voy a echarle más comida. Ponerle los huevos, los claritos, papá. Que esta lo está cuidando, mira, lo está cuidando, pero no los huevos ahí. Vamos. Vamos. Pa, pa. Ya, ya comieron con la comida que había ahí, pero... Yo le echo la que le corresponde en el día de hoy. Es el día que le corresponde hoy. Vale, paloma. Está perfecto, perfecto. y esa paloma son una ácida, más rápido para la casa yo tengo un trato especial a la reina la reina tiene un trato especial en mi casa yo le voy a sufrir su comida, aparte de ella mira usted, le voy a poner un comandero que quité de otro lado amarillo le voy a ponerse a ella ahí ¿Qué es lo que hace? Acá lo que tiene para llamar. La reina tiene que tener un gris. Gris, 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 ahí. Es que ella... Es que tiene un huevo mal hecho. El gris comido. Entonces yo quiero que haya la bomba aquí. Vamos, ven. Ahora lo que voy a hacer es que ya... Ya voy a comenzar a dejar el... El reloj. Para las próximas sueltas. Ya yo tengo que comenzar a dejar el reloj mío conectado. Para que las colomas marquen cuando entre. Ponerlo en trainer, el reloj. Voy a conectar hoy las antenas. Para dejar yo el reloj conectado en trainer. Y que ellas entren y marquen. A la hora que entraron las palomas. Que es lo que me preocupa cuando ya estoy. Porque ya estoy montado en las millas. Ya no estamos doblando de la esquina. Ya estamos ya montados en las millas. Ahora el domingo. Ya voy ya una... Una cantidad de millas. Bastante... Aceptable. Para las caras. Voy a la carretera. Ya hoy fui a una distancia bastante buena. Bastante elegante. Y... No voy a decir que distancia exactamente. Para que los enemigos en el deporte no. Andamos. Pero ya andamos bastante bien. Entonces vamos. A distanciarnos más el domingo. Este... Ya le voy subiendo. Subiendo y bajando. Subiendo y bajando. A distancia que yo doy. Para que ya las palomas tengan tiro. Las palomas están a tiro. Están volando en la casa. Cuando los días de vuelo en casa. Están volando. Una hora. Que eso es. Cien millas por las pasas. Están volando como vuelan en casa. Y entonces. La carretera que les estoy dando. La están haciendo así con los ojos cerrados. No sé cómo están haciendo el tiempo. Porque no estoy... Mi mujer se está yendo conmigo. Y no sé. No le estoy marcando el tiempo. Pero le voy a poner ya la antena. Porque ya se van a acostumbrar. A venir de la carretera. De los vuelos. Y hacer lo que tienen que hacer. Entonces. El reloj me va a decir. Cómo están haciendo. Y quién está haciendo mejor cada día. Porque cada carretera que uno de. Si la misma es la que entra primero. Ya sabe ya. Que la que tiene. Va a mandar a la carrera abajo. Así de esa manera. Nos marca cuál va a ir a qué carrera. Y cuál necesita ir a otra carrera. Pues este. Nada. Estoy muy entusiasmado con mis palomas. Aquí están todas. Las que lleve a la carretera. Ahí están todas. Están comiendo. Todas comiendo ahí. La que fueron a la carretera. Y de nada. Este. Ojalá que sigan mejorando. Cada vez más. Que eso espero. Que van a seguir mejorando. Pues. Y vamos a seguir. Para comenzar a dar palos. Este año. En la carretera. En la competencia. Pon para allá. Y bueno. Ya. Like. Subscribe. Comenten. Señores. Ya saben. Este es el video de hoy. Este. Este es la. Lo que pongo hoy. Para que mis amigos. Vean algo. Y saben que esto va. Para YouTube también. El Michano. Que después. Cuando yo lo ponga algo. Acá. Lo mejor. Lo pongo directamente. A YouTube. Michano Viticolor. Y este. Chequenme allá. Pónganme. Like. Suscriban. Suscriban al Michano. Y para ponerle siempre algo. Hagan preguntas. Las que quieran. Que yo. Siempre les voy a hacer una. Otra respuesta. Este. Respecto a lo que me pregunte. Cualquier amigo. Porque si no sé. Lo voy a buscar. De una manera u otra. Te voy a. A buscar la respuesta. Correcta. Con respecto a este mundo. De las palomas. Porque a mí me gusta. Compartir. No. Esconder secretos. Ni nada de eso. Aquí no hay secreto. La paloma es. Tratarla bien. Darle buena nutrición. Tenerla bien. Curada. Con respecto a. De. Parasitada. Vacunada. Y darle. Los entrenamientos. Diarios. Los alimentos. Diarios. Como tienen. Que deben de tenerlo. Para que estén. Al tiro. Para que estén bien. Saludables. Principalmente. Verdad. Que estén así. Saludables. Activas. Por eso. Quiere decir. Que la paloma. Con respecto a lo que estás haciendo con ella. Y eso es. En lo que sobre lo que yo me mantengo. La misma nutrición de todos los días. Los mismos tratos. El mismo entrenamiento. Porque las veo que están en buenas condiciones. Porque las veo que están activas. 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 Entonces lo que estoy haciendo con ella. Está bien. De eso se trata. Un saludo. Y dale que viva la polomofila. Like. Suscribe. Comenta. Todo.